bienvenido al canal chicas y chicos estamos nuevamente con godbusters estamos ya con esta tercera entrega creo que ya es me imagino creo bueno no habíamos quedado en esta parte que habíamos pasado la mañana el duelo y ahora lo que vamos a jugar es un acontecimiento grave a ver bueno después de unas cuantas charlas vamos a ir al grano a ver qué tenemos que hacer en este bueno a ver si recordamos los botones de tropa enfriar el arma va a cambiar a por botones ahí estoy tirando mis granadas de balde chicos voy a hacer algunos algunos movimientos va que era eso a ver a ver que encontramos siempre hay que reventar estas cosas y calo me poner lo que pasa que si no vamos con el escáner tardamos un montón y quiero hacer rápido esto ya o no visto por esto nosotros enfriamos el arma uff tiró una granada aquí ok ya bueno como me dijeron en el comentario para llamar a las chicas y creo que a ver no recuerdo quién pero me dijeron varios nombres por ahí de llamarle eva la rubia creo que eva ganó también estaba los nombres de los otros estaba el budo este y también de ella de la monochita y le vamos a poner todo nombre me gustaron los nombres que dijeron y así que ganaron lo que más votaron por este bueno vamos a ver dónde cambiamos de nombre a estos personajes no sé si tiene algún lugar donde cambiar bueno aquí tenemos las calaveras oh oh y apareció para atrás uy carajo veo otra vez de ti veo otra vez de ti maldita esta bandija voy a enfriar el arma no voy a enfriar el arma chicos uff me salió para atrás bien ok esta está haciendo hasta acá varios menos bueno bueno sigamos vamos por a ver la chica de esta eva la rubita hermosa está con unos daños del 46% o sea le queda 46% de vida así que vamos a decir vamos a recuperarlo claro a dónde entramos a enfriar esto un poco de escáner uff 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 tiramos una que otra granada bueno muerto ya está lo que hicimos es enviarle al más allá oh bueno tenemos batikín chicos vengan aquí curados vamos a escanear un poquito a ver qué encontramos no hace está diciendo usar el escáner por aquí ojo aquí hay algo ojo 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 sigamos por allá uh me asustó este desgraciado muere 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 apareció otro aquí muere sufriamos el arma frito bueno ganamos puntos bueno ahora tenemos que seguir a ver dónde nos lleva este lugar a ver por aquí no hay nada así que tenemos que ah ya con x me giraba y a un dodge epa creo que hay alguna hola hasta que me siguen esto boom nena ok dale 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 uy desgraciado desgraciado bueno tenemos más vale bueno ya veo unos espíritus imbéciles ya les vi yo ya voy chicos con este asunto del el escane este que tarda una eternidad para oh 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 no me abraces no me abraces dos tres dale salí ahí te quedas a besarle bueno que no viene nadie viene un montón que decís que decís dale que se enfría vamos a enfriar esto quiero decir ahí está la chilindrina muere tenemos por aquí nada por aquí nada por allá bueno vamos aquí hay algo un portón aquí hay otras cosas que vamos a mirar tiene pinta de que hay algunas cositas no revisamos ya empezamos con estos como carajo aquí pasamos reventando todo a full a full me vino uno en seco maldito otro muerto otro muerto más 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 y más hay alguien que me está tirando flechazos que arde que arde uuuh ah que maldito deja de tirar deja de tirar esto mocos fuera fuera mocos vamos a enfriar esto a por los fantasmas allá va no en serio uno ahora tiramos la trama chicos vamos a meterle mucha adentro bueno uno menos bueno vamos a ver que tenemos aquí en el fondo o tenemos maletín muy buena está de buena y seguimos a ver a ver a ver por aquí upa punto en control eso es peligroso objetivo al alcance vamos que es esto listo bien vamos encontrando uuuh bueno cambiamos arma chicos no no eso no uuuh estas son suicidas estas oh 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 no 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 dale muerto bueno agarramos puntos chicos ok ahora veramos veramos veremos veramos por aquí no hay nada vamos ya chicos vamos en la oscuridad de este cementerio que es esto no nada nada bueno aquí encontré un punto a ver a ver Eva eso hago ok rompiendo el núcleo uuuh en serio no no me fijé lo de atrás que hijo de puta se me está cabezas muere maldito caliente 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 dale ¿dónde estás gordo maldito gordo muere maldito confiamos ok eliminado bueno vayamos este cementerio tiene tres partes creo que vamos la segunda chicos por ahí si no vieron la primera parte pasen por el canal van a ver por ahí si llegaron tarde a los videos encontrarán la primera parte mientras tanto seguimos por este sendero encontramos algo otro portón bueno vamos al portón este ok uuuh pero no has tuneado todo ¿en serio? ¿estás más nervioso? la mierda como tunea esto no es gordo no esta vez no no puedo moverme y yo tengo no lo enfriá lo gordo ok ahí está golpe golpe dale golpe uno más bueno tiramos la trampa dale adentro 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 si si bien ahora lo cogemos tiene altero tu estado servidor cuando que revivirla ella ya está lo cogemos esto uno de cuatro esto va a ser larguita otra vez y ahora bueno retrocedemos entonces nos vamos a ver que tenemos por aquí no cambiamos arma dije pero en serio yo a ver un momentito un momentito viene por aquí abriu este esto va a ir por aquí pero hay que encontrarnos por acá escaneo nuevamente botiquín necesitamos urgente al menos yo vamos vamos sal de tu escondite al maldito está aquí está aquí está aquí está siguiendo el gordo a mí granada granada no tengo en serio dale me stuneo el gordo uh me fui a caer nuevamente a la trampa a ver dale uh arriba a la mierda vamos chiquitín falta poco falta poco venga acá gordo no me está agarrando ¿qué? tortazos los protones dale agarren otro uno más chicos estamos atrapando al gordo y tómate esta adentro adiós dos más ok ok bus ok bus ahora tratemos de escanear algún maletín por ahí a ver por aquí tiene que haber algo un maletín por favor bueno aquí sí hay algo ¿dónde te escondes maldito ¿dónde te escondes? uno en la cabeza es un maletín no esa arma no esa arma no ya si alguien me dice dónde cambiarle los nombres a estos personajes sería bueno porque yo sinceramente no busqué bien y no encontré nada sobre eso creo que se levantan los multiplayer a los amigos que juegan con uno se puede cambiar acá encontré un maletín bien vamos a ganar esto bueno tenemos dos o tres a ver que vienen tantos que vienen tantos tengo recalentada la arma de mierda ok fritos uy está recalentado dale oh apareció el otro desgraciado y para colmo aparecen estos a ver vale dale arriba subite rápido ¿cómo está la de todo esto? monstruitos maldito no no me podríamos ser almas gemelas bueno 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 mi arma se recalentó nuevamente prindete pringa cambio de arma chicos ahí está ya voy con esto venga acá ¿dónde se puede usted? venga uno bueno ya están peleando con los desgraciados otro ok tiramos entra maldito adiós se fue los cogemos el más buscado de américa bueno no no cuenta esto a ver vamos a canear este lugar a ver que hay a ver que hay bueno nada por aquí nada por allá opa traemos maletín necesitamos urgente tiros 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 y tiros por ahí veo algo abajo no creo que podamos ir epa punto de control cada vez que hay un punto de control hay algo así que vamos 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 esto para escanear creo que encontramos a otros chicos mira ahí salía a ver aquí abajo sigamos los pasos de estas runas oh me asustaron maldito espectros bueno esto está esto está calentando más que asco el más grandulón tiene miedo listo oh que fue eso ah esto pero me ganaron puntos aquí justo y necesario gracias a ver por aquí que encontramos aquí no hay salida chicos esto se abre ok ahora ahora sí más puntos más puntos uh que lleno de puntos wow gracias a ver que podemos reventar por aquí si no hay más nada nos vamos a otro lado estos bichitos bueno es allá es aquí arriba a la izquierda escaneamos algo nada ahí salía bueno encontramos malditos tómanse tómate tómate muertos recarga completa bueno enfriamos el arma y nos vamos otra vez aquí tenemos algo para escanear no hay más nada uh mierda qué susto bueno uh me vino directo me vino directo y estuneé me estuneo quiero decir tómate esta buena esa abajo oh no todavía ahora sí oh se escapó de la bomba esa bueno ahora los protones chicos uh ahora no dale dale cambia en serio ahora sí muy bien me está haciendo un juego uno y esto que nos hacen los protones otro uno más buena dale dale no quiere entrar adentro y así es como la pifia bueno aquí escaneamos algo creo que bien se merece botiquín esto ok bueno vamos a ver dónde nos vamos ahora chicos aquí ya no hay más nada escaneo nada nada a ver aquí aquí nada seguir la tormenta empieza a llover en este lugar oh 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 salí tiré mi granada a otro lado que simpático bueno bueno a ver oh se vino directo hijo de puta uno menos me cambié el arma pero me cambio sin querer opa aquí vamos ta 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 hola amigo muerto uh esto sigue me agarraron entre 100 mierda oh un bichajo dos están aquí chicos enfriamos la tumba es donde están la caja bueno enfriar a enfriar a enfriar mate esta el gordo este tarda por fin bueno puse los protones ok vayamos a agarrar esto maletín a ver por aquí no hay salida no 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 entonces abajo por aquí estoy diciendo para escanear estos lugares bueno vamos a si estamos re cerca por la pinta nos acercamos ahí está otra vez la vieja esta no 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 morirás maldita vieja bueno esto nos rodea ¿no o qué? no enfriar armas oh oh fiesta de disjuntos realmente va a enfriar las armas no hay no ve no ve no casi merece una granada no hay explota otro lado muerte adiós acosador muerte bueno vamos a enfriar uh a tiempo dale bueno yo la granada tiro a cualquier lado menos al bueno a enfriar oh ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿listo para morir? no ya me enfriamos granada ay creo que la agarro así ahí está a ver a ver si le metemos un golpe a este ya se está mareando un poco cuídate quieto ok lanzamos y a ver si entra se fue listo el pollo a ver si tenemos un maletín por aquí creo que sí no vayamos por aquí no por aquí no entonces ¿dónde nos queda ahí? creo que escanearé este lugar a ver nada nada puta dios ¿dónde estás? maldita sanguijuela bueno por aquí no es vayamos entonces a otro lado salida punto de control bueno salieron a las puertas así que vamos a entrar aquí te encontraremos oh 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 en serio puse protones dale recargate no no vete boludo uh vamos allá uno otro más otro más a repartir golpes uno más gordo está atrapado eh una buena tunda tum tiramos la trampa y adentro adiós en toda la cara espectro bueno se está alargando esto bueno por aquí no hay nada agarramos esto dos de cuatro bordios falta un montón falta un montón estos capítulos están haciendo re largo con el asunto de este que encontrar las partes a ver bueno acaneamos por aquí oh siempre me voy a cambiar los protones van a enfriar viene a la luz bien ganamos más puntos dos de cuatro once por ciento todavía tiene barba roja barba roja creo que me dijeron a ver tenemos otro lugar por aquí creo que vinimos no me acuerdo arriba hay una maletina aquí bravo pensamos lo que hay bueno por aquí no es por aquí no es esto es por aquí arriba no no van a recargar dale a recargar morite no en serio no se enfría uff vienen más hasta luego muerto enfriamos a ver a ver a ver si morí uff bueno maletina maletina otra vez gracias por aquí arriba a ver que encontramos más monstruitos bueno enfriamos esto marea todo un laberinto este cementerio oh chilindrina vino la chilindrina uff que hijo de puta bueno acá hay una maná la chilindrina está en todos lados creo que nuestra portada será la chilindrina fantasmal a ver tire mal otra vez por la puta uff uff frear chao una bien por fin tiré más o menos enfriamos uff 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 dale bien ataque sorpresa arma no 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 bueno vamos a escanear a ver que encontramos por aquí a ver nada hasta ahora nos quitamos y nos vamos aquí si estaneamos no mierda muere muere una toalla iría bien bien cretino muerto cretino muerto nuestras armas ya no le hacen nada siente el dolor abrazo bueno a ver entramos escaneo a ver que encontramos encontramos una runa por aquí aquí otra creo creo que en las puntas están bueno todo indica uff sabía dale gordo morí tira una grana uff estamos lleno de gordo aquí esto va a ser dale uno menos murió nos falta otro otro enfriamos no justo enfrente me quedé muerto uff es el gordo el gordito granada va granada viene dale 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 falta poco fuego oh oh vamos a enfriar para los protones ahí está uno ven aquí maldito está atrapado a ver si todos hacen su protones otro entra 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 maldito adiós adiós otro más bueno bueno vamos a entrar aquí a ver a ver a ver a ver era aquí tengo maletín gracias punto de control no sé para qué agarre ese maletín no sé interesante teneo otro bueno quedamos encerrado para esta lucha chicos y eso y eso saludada la reina del vudú bueno tenemos un par de opciones o nos inclinamos ante su majestad o podemos tomar su o uy está frío está caliente esto esto maldito bueno pues esto como muere ok ok oh bueno la granada no le hace nada hay que matarla a todos los que le rodean primero parece a ver a ver a uno más está caliente nuevamente vale ahora tres años va a enfriarse ey 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 me está abrazando me está abrazando uno menos varios menos ep ep maldito concentraciones chicos ¿qué hacemos? estamos juntos estamos uuuh sonríe el pajarito jaja tiene que enfriarse no en serio me olvido ¿estás rodeado o qué? adiós acosador uuuh que muchos son fantasma eliminado bueno está ligando bala la vieja esa enfriamos más ¿dónde estás? vení aquí vení aquí abajo abajo chicos abajo no uuuh bueno le vamos a matar el daño del arquero a esta muerte ven aquí fantasmita en serio vale dale que falta poco chicos ¿dónde fue? está arriba ¿estás arriba? cretina cretina ¿dónde está ahora? ah mira ¿dónde te fuiste? oh justo cuando había reventado mi granada se cambió el lugar tengo que enseñarte algo espantoso si esta arma a cubierto tengo granada la uuuh aplastado nooo dale chicos dale que falta en serio tiré mal a ver falta poco somos los cuatro maldito mi arma nuevamente uuuh dale ayuden que no me toques eso no me toques dale que caiga falta poco que bola es una boletera uuuh a por ella nooo me atraparon estoy desgraciado protones protones dale golpeada al fantasma uno va a ser más difícil creo otro uno más otro más dale dale a ver que te vas te vas vieja hasta luego trifex está terminada hijo de espectro uuuh esto mucho reventarle a la vieja en serio oh oh cata fantasmas donde lo paranormal es lo normal tenéis que venir ahora mismo river y yo decidimos colarnos en el viejo manicomio abandonado y encontramos a un fantasma spike y river mira spike un ente espiritual similar a un fantasma así que entrasteis en el loquero y visteis una locura tiene sentido que feo oye sparky no salió así eran más bien así parece ser el mismo fantasma que vieron pati y las demás en el metro interesante y si mis cálculos son correctos el manicomio se encuentra en la misma línea ley que la mansión aldrich tus cálculos siempre son correctos gracias chicos podríais describirnos las dimensiones de sparky para que sepamos la cantidad exacta de cartuchos necesarios para garantizar una vaporización instantánea con los aceleradores láser dieléctricos uff no tiene coma esta le fríaron el cerebro unas 66 veces cuando estaba vivo nos oponemos a la violencia aunque no haya manera no le funciona necesera y ya esté muerto tranquilos como ecologista e inspector de espacial barba roja os prometo que solo usaremos armas seguras y orgánicamente certificadas cuando atrapemos a sparky lo que intenta decir es que lo escoltaremos a una cálida y cómoda trampa de fantasmas genial vale genial bueno vamos a ver esa creo que es la próxima misión se ha bloqueado un nuevo nivel en manicomio de wap 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 que no era 3 fases i don't understand a ver bueno ahí pero eso queda para la próxima chicos espero que les haya gustado el en play de hoy no olvides compartir darle like favoritos y nos vemos para la próxima chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!